El celular grabó lo que se suponía que nadie podía ver ¡Hey! ¿Cómo están parceros pandas? El día de hoy espero que estén de lo más chimba del mundo Les reto que me regalen su asombroso me gusta sin respirar Y se suscriban al canal Estamos a punto de estrenar nuestro canal de Free Fire y de videojuegos A los 3.500 seguidores estrenamos nuestro primer video Suscríbanse que son los comentarios en la descripción Sean los primeros en suscribirse Comenten familia panda letra por letra y les regalaremos 3 corazones Ahora sí que comienza el chao Empezamos por patrones del desierto chino En 2011 los usuarios de Google Maps encontraron objetos en las áreas del desierto de Gobi De las provincias de China Que hicieron que los círculos de cultivos supuestamente fueran paranormales Y parecieran realmente pintorescos Si bien se identificaron rápidamente algunos edificios grandes Las colecciones de por sí como de líneas blancas integrantes Eran aparentemente diseñadas al azar Talladas en el suelo desafiaron cualquier explicación inmediata Y resultaron especialmente sospechosas por haber sido hechas en áreas remotas Y supuestamente al azar Y pero por qué quedaron tan bien conducidos los caminos como si se tratara de un mapa De verdad parece lo más raro En esta chica extraña grabada en medio del bosque No se sabe qué fue lo que acaban de captar las cámaras de seguimiento en un bosque Lo que sí se sabe es que es el terror completo Pues una niña estaba parada en mitad del bosque haciendo poses raras Y cuando fue grabada da la ilusión de que es algo más fuera de este planeta La pesadilla de muchos de nosotros es que un animal salvaje nos termina atacando Pero hay un dicho que dice que si la montaña no va a Mahoma Mahoma va a la montaña Y si tus pesadillas no se pueden hacer realidad si no viajas Las pesadillas se acercan a ti Pues así se cumplió la pesadilla de esta familia Tras que un oso se metiera al patio de su casa Y comenzara a olfatear Estaba buscando sangre fresca para poder comer y cenar esa noche Gracias a Dios estaba muy de noche como para que alguien saliera Y no hubo riesgo de que pudieran ser la cena de un oso Este es el extraño comportamiento de la naturaleza En la cual se ve como los mapaches trabajan en equipo entre ellos Para poder ayudarse a conseguir comida Increíblemente ha sido la madre naturaleza querido panda Todos se ayudan haciendo una gran pila de animales para alcanzar frutos y comida ¿Qué crees que es esta imagen de la miniatura? Muchos aseguran de que es una criatura que escapó del área 51 Mientras que otros aseguran que fue un engaño hecho por computadora ¿Qué tienes que decir al respecto querido panda? Te dejo con la imagen Sigue el barco funerario egipcio antiguo Para los antiguos egipcios era una práctica bastante común incluir algún tipo de vehículo en la tumba La famosa tumba del rey Tut tenía seis carros Otros estaban a favor de poner barcos a los suyos Y esto no se limitaba a las élites Incluso la clase campesina pondría butis de caña baratos pero asequibles en su tumba junto a ellos Pero uno de estos fue descubierto en el desierto del Sahara después de 4.500 años En las arenas del Sahara en el necrópolis de Azur Lo cual fue bastante desconcertante Este buque desenterrado en 2016 tenía 70 pies de largo Solo unos seis pies más cortos que un buque de guerra de la época Estaba hecho de madera especialmente de alta calidad Por lo que todavía estaba relativamente intacto cuando fue excavado Lo extraño era que no estaba enterrado en la tumba de un noble Ni de un general ni de nadie por el estilo En cambio la persona sepultada con él era un plebeño ¿Cómo podía un campesino permitir semejante barco comprar? ¿Cómo pudo la familia pagar para que enterraran con él en el equivalente a un destructor O incluso para lo que transportara tierra adentro? La respuesta para la gente curiosa sobre la verdadera naturaleza del pasado Se pierde frustrantemente en la historia de los remolinos de antena Seguimos con el cementerio y desierto para mamíferos marinos A continuación puedes ver en esta playa cientos de monstruos marinos Hablando de cementerios El barco misterioso no está solo en términos de encontrar sitios de enterramiento sorprendentes en la arena En el desierto de Atacama en Chile hay un cerro llamado Cerro Ballena 40 metros sobre el nivel del mar Que durante las horas viales en 2010 se encontró que contenía fósiles de cuarentena Ballenas también junto a esto tenían una colección de otros mamíferos marinos como delfines y focas Sin mencionar algunos peces relacionados con el pez espada Inicialmente parecía un caso asombroso de fosilización masiva ¿Cómo es posible que decenas de animales de diversas especies hayan muerto todos a la vez? Y en tantos casos se hayan podido conservar también ¿Acaso ellos se extinguieron por un fenómeno natural? ¿Qué vuelo que lo llevó a que desaparecieran de esa forma tan excesiva? Seguimos con el lago del desierto de Túnez Todos estamos familiarizados con el tropo de personas desesperadas expuestas a clima desértico Durante demasiado tiempo ya que comienzan a haber espejismos de agua que aparecen de la nada Esta presunción se hizo realidad en un área de Túnez a 25 kilómetros del Gafsa en julio del 2014 Cuando un lago pareció aparecer de la nada tampoco era una pequeña masa de agua Se extendió casi por 3 acres y se estimó que tenía hasta 18 metros de profundidad según el digital journal Naturalmente atrajo a muchas personas que querían aliviar el calor que podían subir a más de 100 grados en esa zona Imagínate 100 grados Fahrenheit en un desierto y que de repente encuentres agua Pero no cualquier tipo de cuerpo de agua estamos hablando de un lago completo Seguimos con fósiles de canguro cornudo En el desierto de Australia a lo largo de la costa central del sur En 2006 una excavación encontró una colección de esqueletos Si quieres ver los esqueletos y a continuación todo lo que quede del top Escucha Panda Dentro de poco estrenaremos la disco Se Rompe Nuestro próximo tema y quiero que toda la familia Panda vaya ya mismo Y se suscriba al canal que dejé en los comentarios Necesito que lo inflemos de seguidores para nuestro próximo tema Yo confío en ti Panda Ahora si sigamos con los huesos de estas bestias Para desenterrar a estos cánguros extraños no solo se tenían garras excavadoras A pesar de ser más grandes que la mayoría de los animales de hoy en día Y canguros y excavadoras por ende No eran animales muy agresivos Al principio se pensó que estos animales tenían cuernos Pero eso no encajaba con lo poco que se extendía desde la frente Por lo que luego se sospechó que eran más como un protector ocular O sea tenían como un hueso que les protegía el rostro y los ojos También señaló que las formas de los cráneos del canguro Indicaban que tenían extrañas narices bulbosas Lo que indica que parecían payasos canguro alienígenas O sea imagínate un alienígena disfrazado de payaso Y que tenga el cuerpo de un canguro Seguimos con los tocones del círculo de hadas El nombre círculo de hadas puede hacerte imaginar algo con una extraña belleza O al menos un poco extravagante De hecho se trata más de una falta de vida de algo encantador En el desierto de Namib En la parte de Australia Hay círculos extraños en medio de áreas de vegetación En las que un terreno perfectamente fértil no tiene hierba creciendo en ellos Espaciados uniformemente y exactamente concéntricos Parece que algo que un teórico de la conspiración diría que es evidencia De que probablemente había un ovni en ese lugar Pero realmente no era nada de eso Era la desaparición de agua Y la falta de distribución por todo el campo Lo cual hacía de que en ciertas zonas El proceso natural tomase forma de esfera Para como albergar agua cuando lloviera en ese tipo de círculos Eso es muy similar a un hoyo de golf Pero mucho más enorme Seguimos con obras de los ancianos Estas fueron observadas por primera vez desde el aire Por el piloto británico Percy Myland En 1927 Pero estas enigmáticas estructuras en Irak No han capturado realmente la imaginación del público como se merecen En el centro oeste de Jordania Cerca del oasis de Azarak Hay cientos de estructuras de rueda de más de 80 pies de ancho Algunas de hasta 200 pies Muchos dicen muchas teorías Pero la mejor suposición es que son cementerios que datan de años milenares Y esto ha sido indiscutido Y también discutido a la vez Muchos teóricos por su parte no lo discuten Mientras que otros pues tienen miles de teorías En el norte de Jordania El desierto negro posee dos círculos de este tipo Que se remontan a 8500 años No son círculos como los que te mostré anteriormente Que se originan de la nada Esto lo hace mucho más antiguo Que la pirámide más antigua conocida del mundo Y no deja atrás ni una sola pista de por qué fueron creados Como puedes ver a menudo Tienen rocas dispuestas dentro de ellos Que indican que se supone que son símbolos Pero la única pista que hay Es que alguien ha encontrado Supuestamente unos patrones Que apuntan hacia el sol naciente También se han encontrado formas similares Pero más simples en Arabia Saudita Formas que también causan un poco de intriga Si bien estamos en el tema de Arabia Saudita Quizás tengan la mayor cantidad de estas formas misteriosas Se asamblaron grandes triángulos de piedra Y se sabe tan poco sobre ellos Que ni siquiera se les ha dado una fecha de origen También pares muy altos de forma de U largas Que han sido apodadas puertas Que también a la vez tallan en el suelo Que forman parte de un patrón extraño Mira panda para cerrar de una vez por todas el video Te muestro la imagen de la miniatura Contigo está el esqueleto parado En medio de la costa de Nami Esta se llama la costa de los esqueletos Que está modelada con huesos de barcos Que han caído en medio de sus arrecifes sumergidos Y su niebla engañosa De estos los naufragios más famosos Son probablemente el Dundine Star Y el Edward Bowling El Dundine Star encayó en 1942 Mientras transportaba suministros aliados de Inglaterra a Egipto Durante la segunda agenda mundial Se enviaron varias embarcaciones Y un avión para rescatar a su tripulación Que quedó arado en el barco enfermo A unos 550 metros de la costa El avión y un remolque se perdieron Junto con dos tripulantes del remolcador La tripulación finalmente fue evacuada El Edward Bowling es un carguero alemán Que cayó en 1909 Aunque la tripulación fue rescatada El barco en sí no pudo ser rescatado Ahora casi 100 años después del desierto Ha invadido el mar hasta tal punto Que el naufragio Que una vez estuvo en la orilla Ahora está varado a 500 metros tierra adentro Bueno querido hermano menor panda Ya ves de todo lo que tenías que saber el día de hoy Yo te voy a dar un beso Vete a dormir de una vez por todas